¿Qué es lo que se sabe y qué es lo que falta por saber? Es el tema de este video y de certezas e incertidumbres tendrán mi reacción y punto de vista sobre tres posibles peleas. Dos de esas peleas hoy parecen una misión imposible y a la restante es una verdadera quimera adjudicarle alguna certeza. Las dos primeras, las imposibles, son de Jesse Elván Rodríguez contra Román Chocolatito González en febrero y la de Devin Heiney contra Ryan García en algún momento del 2025. La restante ya lo saben e imaginan, la revancha ahora, la revancha después o la revancha nunca entre Arthur Beterbiev y Dimitri Vivol. Sobre Heiney contra García hay una sugerencia velada de Eddie Heiney a Heiney, junto a una amistosa crítica a su padre, Bill Heiney. Sobre la de González contra Elván Rodríguez hay un rumor que ha tenido a muchos actores involucrados, menos al boxeador nicaragüense. Y en el tema de la revancha de Beterbiev contra Vivol, Eddie Heiney divulgó una noticia importante que confronta a lo que está llegando desde Rusia sobre el futuro de Beterbiev. De esos temas les hablaré en este video, donde además quiero recordarles que en mi otro canal, Pilati TV, tendrán más adelante nuevos contenidos, reacciones y puntos de vista a temas puntuales en el fútbol, como el escándalo de la FIFA y en la UFC, lo que viene para ir a tu poria. Pero también recuerden, este canal, este es exclusivamente de boxeo, aquí analizamos grandes temas y esta vez tenemos tres grandes temas. Sobre Artur Beterbiev y Dimitri Vivol, sobre Román González y Jesse Rodríguez, y también sobre Devin Heiney y Ryan García a continuación. Vamos a comenzar con la pelea más importante, la revancha de Beterbiev contra Vivol, y sobre la cual la información que va apareciendo sobre su realización o no es variada y dispersa. Ya todos sabemos cuál sería la intención de Arun y de Top Rank, que la revancha se realice en octubre de 2025 y que los dos rivales puedan realizar una pelea intermedia, lo que puede ser tomado como una pelea de ajuste. También sabemos que la FIFA ordenó a Beterbiev una defensa obligatoria de su título contra el clasificado número uno de ese organismo, Michael Eifert. Al mismo tiempo, Top Rank ha dejado saber su interés en gestionar una pelea de Beterbiev contra Canelo Álvarez. En medio de todo eso, Arun ha tenido declaraciones de disgusto y molestia contra el empresario árabe Turkel Aschik. El de Heiney, previo a la pelea de este sábado en que Jack Catterall venció a Regis Prograce, respondió preguntas a un conocido canal de YouTube, donde, al menos, clarificó la posición del equipo de B-Ball. Afirmó a Edejar que Alashik está gestionando esa revancha para que la misma suceda a continuación. O sea, no quieren saber nada de una pelea intermedia. A su vez, sobre el disgusto de Arun, le restó importancia, apuntando a su edad, 93 años, como dejando saber que a esa edad se le permite todo. Y quizás diciendo también, sin decirlo, que las decisiones de Top Rank las están tomando otros, y no precisamente Arun. Pero si bien Eddie Heiney se muestra confiado en que la revancha es lo que sucederá a continuación, lo que va llegando del lado de Beterbiev no suena prometedor. Hay insistencia con el tema Canelo, e incluso hay algunos medios que hasta afirman que el propio peleador mexicano ha demostrado interés en esa pelea, algo que no está confirmado en absoluto. Lo que sí se supo, y eso debería preocupar, es esa información sobre Arthur Beterbiev subiendo al peso crucero y, luego de ser posible, imitar la ruta de Olesander Usyk e invadir el peso pesado. Si lo analizamos por lo que la historia reciente del boxeo nos ha enseñado, esta posibilidad tiene sentido. En primer lugar, afrontar una pelea contra Canelo Álvarez significaría una bolsa muy grande. Como así también subir a cruceros como ex campeón unificado, o sea, renunciando sin pelear más, lo mantendría en la vitrina para algunas peleas millonarias antes de su retiro, me estoy refiriendo a Beterbiev. Es posible que este Beterbiev asuma que ir a una revancha contra Vivol implica un riesgo de perder los cuatro títulos y a su edad sería imposible empezar de nuevo. En el boxeo de hoy es el retiro decretado. Mi punto de vista sobre todo esto es que, por más optimista que pueda ser Eneher, la revancha de Arthur Beterbiev contra Dimitri Vivol está más lejos que nunca. Cuando Devin Heine fue noqueado por Ryan García, pese a que no estaba el título de Heine en juego, mucha gente se alegró. No importaba que García haya fallado en la balanza el día antes. Se alegraron porque Heine no les caía ni les cae bien y punto. Luego lo que siguió fue una telecomedia virtual donde aparecieron sustancias prohibidas en el antidoping de Ryan García, que por esa razón fue suspendido por la Comisión de Nueva York y obligado a pagar una multa. Y en el final del show de los Heine, que nunca encontraron consuelo, recurrieron a la justicia para presentar una demanda contra Ryan García. El punto es que Heine sigue siendo campeón, un campeón en receso pero campeón al fin, y no perdió su condición de invicto. Pero las redes a diario le recuerdan a toda hora que fue humillado por Ryan García. Y allí es donde aparece Eddie Herr y a la pregunta en dónde está su relación con el boxeador, se permite asegurar que lo quiere ayudar. Que su padre con él ha hecho un trabajo fantástico, increíble. Me refiero a Bill Heine. Pero Heine necesita orientación. En cierta forma, le dice que termine de bobear en las redes y se enfoque en su carrera. Eddie Herr también dice que Heine es aún un hombre importante en el boxeo y le sugirió asumir una pelea intermedia, una pelea de ajuste, y que después vaya directamente a una gran cartelera, encabezando una gran cartelera en 2025, contra Ryan García o contra otro, pero que asuma de una vez su carrera. ¿Qué es lo que yo creo de todo esto? Eddie Herr está loco por meterle mano a la carrera de Ryan García. Sabe que es una fuente infinita de ingresos y la revancha con Devin Heine tendría tanto morbo involucrado que sería un evento multimillonario. Sus consejos tienen ese único cometido y no otro. Edinger quiere meterle mano a una posible recaudación de una super pelea del morbo y el amarillismo entre Ryan García y Devin Heine en 2025. La tercera pelea imposible en la temática de este video es la de Jesse Rodríguez contra Román González. En estos días, el nombre del nicaragüense apareció de la nada. Un rumor lo relacionaba con un choque de generaciones peleando en febrero contra Jesse Rodríguez, al cual ayudó en los esparreos previo a su pelea contra el gallo Estrada. Que lo asocien a Rodríguez no es casualidad. El van es una de las figuras del momento, figura rentable y Chocolatito González estaba en camino a quemar sus últimos cartuchos antes de abandonar el boxeo. Uno de esos cartuchos era la posible pelea del 24 de diciembre contra el japonés Yoshiki Takei, campeón gallo de la OMB, bajo la cartelera de Naoya Inoue contra Sam Goodman. Más que una noticia confirmada, apareció un injerto en los medios a ver qué sucede. Algo muy común entre los publicistas que trabajan para algunos púgiles en busca de trabajo. Los hacen sonar por un lado y por el otro a ver si se acuerdan de ofrecerles algo. El otro rumor casi simultáneo fue el de una pelea precisamente contra Jesse Rodríguez, de la que nada se confirmó, pero que llevó incluso a salir a hacer aclaraciones al entrenador de Jesse Rodríguez, Robert García. En general, esas informaciones son como el efecto de una luz que a medida que va cayendo, va creciendo. En esto de González vs. Rodríguez, seguro lo utilizaron a Robert García como fuente y este debió salir a hablar del tema. El punto es que en Nicaragua, Chocolatito González no ha dicho absolutamente nada y ese silencio dice mucho. ¿Qué creo de todo esto? Que Román González, en caso de que le ofrezcan una pelea de escalón, debería, antes de aceptar, mirarse en el espejo de Juan Francisco Estrada. El tiempo pasó, ya no es ningún Grandes Ligas y hasta el último de los candidatos a enfrentar, incluso al propio Taquei, le puede dar una golpiza que le obligue a cerrar su carrera bajo una humillación. Quizás sea el momento de imaginar la pelea de despedida y dejar el presente para los más jóvenes. Lo dicho, utilizar el sentido común y mirarse en el espejo de Juan Francisco, el Gallo Estrada. ¡Gracias!